Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estéis pasados bien, vamos a empezar a lanzar el capítulo número 9 de Yadogamacham que acabo de ver el capítulo número 8, pero eso sí que conste de animes, voy ya por el jueves, nos faltan 4 capítulos de los jueves y ya empieza con el viernes, pero en fin, a ver si de poco el día se va por fin, maldoseo, aunque quiero, tengo que grabar ya Mugen y todas esas mierdas, tengo que grabar ya sí o sí, porque ya van a acabar y, y efe, en fin, Capítulo número 9, ¿qué ha pasado en el capítulo número 8? Pues nada, básicamente, Jin consigue, después de tener su nueva cámara, no sabe qué hacer, qué fotos va a hacer, y claro, está preguntando a nuestras, a las waifus, bueno, a la aigo y a la presidenta, le está preguntando que cuál es el símbolo de Nagoya, y obviamente una dice las piedras casadas, pero dice que está ahí, Aichi, o Ichi, no me acuerdo qué se llama, este pues, otra cosa que está en el otro lado, y claro, efe por, por Nagoya, pero vale, nada, aquí básicamente saben qué tomar, y al final no acaba sin tomar ninguna foto, también me hizo gracia en el principio del capítulo, se presenta, Eh, no sabe el nombre, aquí está, efe, Alpha Kion, más Alpha Kion, que básicamente es, me dice, me encanta que dice al final, eh, van a escuchar la nueva canción, de, no sé, nueva canción, he escuchado, no sé, nueva canción, y de repente, y claro, dice, dice Jin, eh, eso, primero capítulo, y después me doy cuenta que los canetos lo cantan, lo cantan ellas, Porque son un grupo de dos, un grupo de J-Pop. En fin, me descojone. Y el capítulo 9-9, raro. Cuando fui al salón del club, Yatogame estaba atada en una silla. Verás tú, eres nuestro idol, seguro que ha sido. Lo que parece no estar convencido de que Nagoya es el centro de producción de los tres autobuses más grandes de Japón. ¿Cuál es el peinado de Yatogame? Yatogame es que se puede jugar con Sasatsu y toda la cosa. ¿Quién edita el rol de Nagoya para freír camarones? Vale, aquí vamos a Jin, vamos a entrar en esto, en la clase, que ya veo que está flipando. Y vemos aquí a Setokai Chuyara, idol, teniendo atada a nuestro Yatogame-chan. Y la Sensei, pues, vamos a ver qué hará, qué tramo hará. Y Yatogame, hostia, no está mal el pelo de Yatogame. Me gusta, eh. Me gusta más que el normal. Me gusta más que el normal, que le queda más bonico. Más bonico ese sincronizado el pelo. Pero en fin. Fue muy bueno el capítulo, te digo. O sea, me ha descojonado. O sea, claro. Dice... Tantas sin dadas en este capítulo, captó un entorno sarcástico hacia referencias cultas de Nagoya, por no decir que fue una burla sincera, pero algo pesada. Pero no así. El chiste tiene su efecto, incluso hasta el punto de que Lady Nagoya de Yatogame no reniega dicho incertidumbre, por así decirlo. Madre mía, compañero, aprende a escribir, desgraciado. Ya. No, niega. Pero es que es verdad, es que Nagoya tiene muy pocas cosas por el simple hecho que a Nagoya le han querido dejar a un lado a la pobre ciudad de Nagoya, a la prefectura de Nagoya. Tío, pena, pobre, que se haza para Nagoya... En fin, Dios que a toro, un coronavirus, no mentira, Dios, el ending pues lo pone ahí, lo hice al principio, ya, lo voy a poner. El título es excepcionado, ese es por el chico, yo me encantó lo que ponen aquí, en esta, en mi trascendencia es por una boya. Un episodio bastante divertido y educativo, les voy a decir algunas cosas en este capítulo, son bastante reales, un momento que me explica, la raíz, la garganta. Vale ya. De un lado, creí que la sensei haría desaparecida para hablar de sus bolsas, pero nunca ocurrió eso, y por otro lado, la forma de actuar y otogame al hablar, no sé si bien o mal, de su ciudad fue divertida de ver, ahora a esperar el próximo capítulo. Fue divertido como tenía perdido más cosas de Nagoya, que al final terminó sin poder ir. No era desde el aire acondicionado, era desde el armario que siempre está, la vamos a sacar de la malvada. Diciendo, nosotros tenemos la mejor estatua de Nagoya, no, nada, es divertida de ver, cabrana que es. En fin, bueno pues, quitando eso, no puso una cámara, F4G, quitando eso, noticias anime. Bien. El juego, eso me puso una sorpresa. El juego de Grimnos Repase finalizó su servicio en abril, que yo, como sabéis, no sé si lo dije hace tiempo, pero bueno, hace un año. Cuando salió Grimnos, yo me puse a jugar Grimnos Repase. Lo que pasa es que lo dejé, porque uno, ya me ocupaba mucho de espacio en el móvil, y dos, es que tampoco jugaba ya, me dejó ya de dar el bajón con Grimnos. Y pues nada, lo dejé. Así que finaliza en un mes. Bueno, la compañía desarrolladora de Square Enix ha anunciado que Grimnos Repase, la nueva versión de su RPG para teléfonos inteligentes, Grimnos finalizará el servicio el 30 de abril a las 12 pm. 29 de abril a las 11 en nuestra zona. El juego ya ha detenido las ventas de gemas en el juego. O sea, final casi para mayo. El juego se lanzó para dispositivos iOS y Android en Japón del 21 de enero del 2016. Grimnos Repase se lanzó en enero de 2018. O sea, el primero que dice que el 21 de enero fue el Grimnos normal que hubo, el primero. Y después el Repase. El juego es notificado con compas de artículos en el juego. El editor de juegos de Corea, Playlock Games, lanzó el juego en Corea, Estados Unidos, Canadá y 27 países europeos incluidos. Reino Unido, Francia, Alemania en marzo de 2018. Eso ni idea, compañero, porque yo que yo sepa aquí no he llegado. A España no he llegado. O sea, en global se cerró en enero de 2019. Y un jamón. Bueno, pues puede tener sentido que en enero de 2019 se cerrase. Porque Grimnos se estrenó en 2019 y yo empecé a jugar a Grimnos en febrero o marzo. Una adaptación al anime del juego original se estrenó en enero de 2019 bajo el título Grimnos de Animation, que me gustó. Un chino transmitido de anime con otros 12 capítulos, Crunchy Vergas. Que se me decía un poco más Grimnos. Está bastante bien, te cuenta muy bien las historias de esta forma, las historias de los cuentos clásicos, lo cual me gustó de Grimnos. Y yo hubiese deseado que hubiese habido más de Grimnos, de verdad. Aunque haya una escuela, otro juego quizá mejor que estos si estirar RPGs, que moriría que fuera un poco más como el anime. Pero en fin. Y lo que decía en el vídeo de Pet. He pensado en el episodio 8. Toda lo que va con los rey legantes se retrasa dos semanas. ¿Recordáis que dije? Bueno, esto lo veréis después. De Pet. Pero dije que Toaru se va a retrasar. No, iba a tener un capítulo recuperatorio esta semana. Pues aquí, al día siguiente, o sea, hoy... No, dos días antes nos dicen que tendrá unas dos semanas de retraso. La cuenta oficial del vídeo de anime torocao con orelgan anunció que el episodio especial recuperatorio anunciado temprano el día de hoy contará con dos partes que serán emitidas el día 6 y 13 de marzo. Genial. Lo anterior se traduce en que la emisión del octavo episodio se está retrasada hasta el próximo 20 de marzo. ¡Un puto mes! O sea, hemos tardado una semana por el coronavirus. Después nos meten el 7 y ahora nos dicen dos semanas. Genial, o sea, casi un mes de retraso. No hay miedo al saludo de una próxima semana el día de hoy con la emisión del séptimo episodio, el cual había sido retrasado por asuntos relacionados con el coronavirus, que aún no lo he visto, por cierto. Me falta nunca verlo hoy. Vais a ver que se va a acabar en mayo o en junio, este paso todo lo veréis. En fin. Así que pues, nada más. Esas son las noticias de hoy. No hay ninguna más. Lo único importante, bueno, había que han metido el elenco nuevos personajes para, nuevos miembros del elenco para la película de Given y dos nuevos personajes o dos nuevas voces para, para el elenco de Richard, de nuestra, la jodería Richard. Y nada más. Así que nada más, yo que lo dejo. Vale, hasta la próxima.